¿Quieres ganarte un viaje a Japón? Ve este video completo. Siento un cosas que no sabías de las caricaturas de tu infancia. Estas son las caras de los personajes misteriosos de tu infancia. Señorita Bellum de las chicas superpoderosas. Los papás de la vaca y el pollito. Papá de Chester de los padrinos mágicos. Kenny de South Park. Marín de los caballeros del zodiaco. Ben, el padre de los chicos del barrio. Uno de los grandes misterios de Gag Dog es cómo el protagonista hace sus necesidades. Y a pesar de que esto nunca se aclaró, en el capítulo de Golden Eater dan a entender que orinaba por las axilas. En Los Amigos de la Justicia aparece un superhéroe llamado Ratman, que tiene un gran parecido con Batman. Además de otros personajes que hacen referencia al Capitán América y a Hulk. Originalmente, las chicas superpoderosas eran las chicas Patea Traseros. Y es que su primera aparición fue en un film hecho por su creador, cuando iba apenas a la universidad. En este film, obtienen sus poderes mediante una lata de Patea Traseros, en lugar de la sustancia X. En un inicio, Animaniacs iba a ser protagonizada por tres patos, llamados Yaki, Smaki y Waki. Por suerte, el estudio lo consideró y finalmente eligieron a unos seres con nuevos nombres. La caricatura de Bob Esponja fue creada por un biólogo marino. Las chicas superpoderosas fueron tan populares en sus inicios, que tuvieron el mayor rating en la historia de Cartoon Network. Fueron tan famosas, que incluso tuvieron su propio serial. Rugrats fue la primera serie animada de Nickelodeon en hacer su propia película. En Hey Arnold, los chicos veían los expedientes secretos Z, una parodia de los expedientes secretos X. En Billy y Mandy, en el episodio en que Billy tiene un triciclo encantado, que comienza a atacar a las personas que se han burlado de él, es una parodia de Christine, una novela de terror de Stephen King, en la cual un autodemoníaco ataca a la gente que maltrató a la protagonista. Tanto en la versión en español como en inglés, la persona que dobla la voz de perro de Cacto es la misma que hace la de Bob Esponja. En el episodio Meet the Beat All, de las chicas superpoderosas, se pueden ver 65 referencias a los Beatles. Hubo dos episodios de la caricatura Ay Monstruos, que no fueron transmitidos en México, debido a su contenido que fue tachado de repugnante y sucio. El actor que daba vida a Guaco, en la edición en inglés de los Animaniacs, se inspiró en la voz de Ringo Starr, el baterista de los Beatles. La serie de Rugrats se basó en contestar una simple pregunta, la cual es, ¿qué pasaría si los bebés pudieran hablar? ¡Me voy a ahogar! Nancy Cargry, conocida actriz de doblaje, dio vida a Mindy de Animaniacs, y actualmente continúa siendo la voz de Bart Simpson en la versión en inglés de los Simpsons. Bob Esponja es una de las 10 mejores caricaturas de la historia, según varias encuestas. ¡Patricio, mira! ¡Lo estamos haciendo super! Ay Monstruos es considerada como la obra más oscura y rara de la casa productora Clásic Cusco. Estudio, donde surgieron las primeras temporadas de los Simpsons, Rugrats, Rocket Power y los Thorberries. Los ejecutivos no estaban tan convencidos de estrenar a las chicas superpoderosas. ¡Creí que era especial, pero no lo soy! El programa estuvo a punto de ser cancelado, debido a que pensaron que no llamaría la atención de los niños. En el capítulo, la casita de terror número 7 de los Simpsons, Bart, realizó una fusión entre ayudante de Santa su perro y Bola de Nieve 2, la gata de Lisa, y esta fusión era Cack Dog. Justo después de la cancelación de Malo con Carne, en el programa de Billy y Mandy, aparece una escena en la que Mandy compra a la isla Conejo, a los personajes de la otra caricatura, como si así hubiera concluido la historia. Bob Esponja se iba a llamar Boy Esponjo, es decir, el Chico Esponja, pero ese nombre ya estaba ocupado. El Crustáceo Cascarudo era un asilo de ancianos, pero cuando se fue a la quiebra, lo compró Don Cangrejo y echó a todos los ancianos. El verdadero nombre de Dot de Animaniacs era Princesa Angélica Contesa Louisa Francesa Banana Banana Bovesca Terce. ¡Wow! ¡Qué largo está! Yo soy la Princesa Angelina Contesa Louisa Francesca Banana Banana Bovesca Terce. Él, de las chicas superpoderosas, realmente es el diablo. Pero Cartoon Network no permitió ninguna referencia religiosa en el programa. El doblaje en inglés de los Rugrats contaba con voces femeninas, debido a que sus voces debían ser agudas y lo más parecidas a las de un bebé. En el episodio El Pequeño Secreto de Quique, de CagDog, se revela que el segundo nombre de Quique es Mauricio, lo cual resulta gracioso ya que Twister, personaje de Rocket Power, también se llama igual. La Rueda de la Moraleja, de Animaniacs, fue creada para hacer tiempo cuando un episodio era demasiado corto. No sé a ustedes, pero me ha conmovido. Estás loco. Los productores de Las Chicas Superpoderosas decidieron no realizar una séptima temporada, no tanto porque no tuviera éxito, sino porque ambos tenían otros proyectos. Bob Esponja nació el 14 de julio de 1986, esto según su licencia de conducir, lo que significa que en pocos días cumplirá 31 años. Johnny Depp y Scarlett Johansson son fans de Bob Esponja. Originalmente los episodios de CagDog iban a durar tan solo 3 minutos, pero Peter Hannan escribió la canción de la serie y se los presentó a los ejecutivos de Nickelodeon. A ellos les gustó tanto la canción, que fue en ese momento cuando ordenaron una temporada completa. El Profesor Simon, de Hey Arnold, ocupa la misma ropa que Doug Narinas en la serie de Doug. En toda la serie de Hey Arnold, nunca se supo cuál era el apellido de Arnold. Billy and Mandy está basada en la película La Magnífica Aventura de Billy Ted, de 1989, protagonizada por Keanu Reeves. En la que los protagonistas ganan su libertad a la muerte, mediante una serie de juegos de salón. Moho Ho Ho, está inspirado en un personaje de una serie de ciencia ficción japonesa, llamada Spectrum Man, la cual fue producida en Japón en 1971, y llegó a Estados Unidos 7 años después. En el capítulo That Is Disturb, del laboratorio de Dexter, aparece por un momento Pablo y Betty Marmol, personaje de las caricaturas Los Picapiedra. En I Monstruos, el director de la escuela llamado Gromley, fue tachado de hermafrodite, ya que era una mezcla entre un hombre maduro, calvo y barbón, que usaba zapatillas y lápiz labial rojo. Arnold fue la primera serie de Nickelodeon en utilizar niños para darles voz a los personajes. Hey Arnold fue la primera serie en tener música de jazz como fondo musical. Esto se puede ver desde el opening. Rugrats es la segunda serie infantil más larga de Nickelodeon, al estar integrada por 172 capítulos y solo superada por Bob Esponja. En el episodio del chupacabras del laboratorio de Dexter, se afirma que el simpático científico creó a la extraña criatura para asustar a su hermana, y le puso el nombre de Charlie. Animaniacs contaba con los segmentos de Pinky Cerebro, Buena Idea, Mala Idea, Botones y Manny, Skippy y Slappy, Palomos Emplumados, Katie Caboom y Rita Ayron. Pero debido a su éxito, Steven Spielberg decidió realizar una serie exclusiva de Pinky Cerebro. Uno de los personajes más bizarros de las caricaturas era sin duda Oscar Kokoschka, de la serie Hey Arnold. Increíblemente está basado en un pintor austriaco que tiene el mismo nombre, Didi, del laboratorio de Dexter. Dexter juega con una muñeca llamada Dardy, porque no podía mencionar que se trataba de Barbie. En el capítulo, Malteada de Billy y Mandy, la gata de Billy y el señor cariñoso, un hámster viejo y enfermo, parodian a Tom y Jerry. Los bebés de arrugas tienen su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El episodio de Hey Arnold, donde conoce el paradero de sus padres, el cual fue el final de la serie, no es más que un previo para dar paso a una película que todavía no ha sido estrenada. En el laboratorio de Dexter, Didi y sus amigas forman un grupo de lucha contra el crimen, que es muy similar a Los Ángeles de Charlie. Helga de Hey Arnold, se llama Helga G. Pataki, esa G significa Geraldine, en honor a uno de los productores. Una factura de Didi Pickles, la madre de Tommy Dill, revelaron la dirección de su casa, la cual es 1258 Highland Avenue, datos que realmente pertenecen a la ubicación del lugar donde se hacía el programa. Mandy no tiene nariz, pero en el episodio Una pareja dispareja, ella puede oler una bomba apestosa que Billy lanzó en su habitación. Las chicas superpoderosas tienen diferentes nombres en otros países. En Estados Unidos son conocidas como Blossom, Bubbles y Buttercup. En España se llaman Pétalo, Bubuja y Cactus. Y en Italia, Loli, Dolly y Molly, las cuales salvan la ciudad todos los días. Dexter y Didi tienen el mismo tamaño que la vaca y el pollito, personaje de otra serie animada de Cartoon Network. Después del éxito de la película de los Rugrats, Nickelodeon tenía pensado realizar un filme de ¡Ay, monstruos! Pero la producción fue cancelada porque pensaron que era muy oscura para los niños. Para finalizar la serie de Cag Dog, Nick Lanzó una película titulada El gran misterio de los padres en el año 2001. En Rugrats, todos sabemos que la camiseta de Tommy es azul, pero en el primer episodio era de color rojo. En dos ocasiones de Billy y Mandy ha aparecido Gollum, haciendo acertijos a Mandy, una clara referencia a las novelas del Hobbit. Al inicio de los Animaniacs, se crearon cuatro personajes, dos niños y dos niñas, pero al final decidieron dejar solo a los tres protagonistas. El famoso laboratorio de Dexter se ubica dentro de la habitación de Dexter, pero en algunos episodios se puede ver que es mucho más grande que toda su casa. La voz de Arnold en español latino era la voz del cantante Kalimba. Dexter solía ir a comer a un restaurante llamado Chubby Cheese, muy similar al local de comida Chucky Cheese. ¡Ay, monstruos! Fue tan famoso en Estados Unidos que en 1995, Microsoft desarrolló videojuegos para computadora de esta simpática serie, además que también tuvo juegos para Game Boy Color. Los personajes de Miguel Planter, conocidos en Latinoamérica como Barry Pecas, Orquito Pote o Harry Popote, Lord Baldomero y Zapobledor, son parodias de Harry Potter. Bueno, eso era más que obvio, ¿no? Bienvenidos a la escuela de magia y hechicería de Zapobledor. Soy Zapobledor. Disculpe. Durante la primera temporada de Animaniacs, la emisión ganó un premio Emmy a la mejor canción por el tema principal. Existe una película que incluye a los personajes de Rugrats y a los Tom Berries, llamadas Rugrats Go Will. El capítulo piloto de La vaca y el pollito tuvo muchísimo éxito, pero a la vez asustó a muchas personas y por eso a partir de ahí fue cambiada la serie. Por ejemplo, el personaje del diablo pasaría a llamarse el hombre rojo o el sujeto de rojo y no se volverían a hacer alusiones al tabaquismo, ni siquiera como crítica, de lo cual era lo que trataba el piloto. Existe una escena en la que el papá de Dexter baila alocadamente mientras está solo en la casa y por unos momentos imita el famoso paso de Moonwalk, de Michael Jackson. Bellota era originalmente llamada Bud, traducido al español como Capullo. Fue un amigo del creador quien sugirió el cambio para que todos los nombres de las chicas fueran divertidos y fáciles de recordar. Muchos creen que el señor Crockett es una copia del villano de I-Monstruos llamado Simon, el cual es un cazador de monstruos que desea revelar su existencia al mundo. En el episodio en que la madre de Billy caza lechuzas disfrazada de puro hueso, aparece por un momento la casa de Mansión Foster para amigos imaginarios, la cual es llamada en el programa como Mansión Finster para loca, rara y falsa. En el capítulo El Chupacabras vino a visitarme, Billy está viendo una película llamada Labby, la cual es parodia de Lassie y en otro momento cuando El Chupacabras sale de la pantalla, es una clara referencia al filme de El Aro. CagDog fue la primera serie anigmada de Nickelodeon en aparecer en pantalla 5 días a la semana, La única vez que se presentaron a los padres de los hermanos Warner fue en la película El Deseo de Huaco en el año 1999 y nunca se explicó qué pasó con ellos o por qué los desaparecieron. Tanto CagDog como Rocket Power tienen un personaje con el mismo nombre, llamado Tito. En la primera es un ratón que vive dentro de la casa de la singular criatura y en el segundo programa es el mejor amigo de Raimundo. En el laboratorio de Dexter nunca se reveló el apellido de Dexter, ni de Didi, ni el nombre de sus padres. El episodio llamado Las Chicas Búfalo de la Vaca y el Pollito que trata de unas motociclistas que se meten a las casas para mordisquear las alfombras fue prohibido en Estados Unidos porque supuestamente promovía el lesbianismo. En cada programa de Billy y Mandy había un episodio del segmento de Malo y Carne, pero en 2013 se decidió emitir ese programa por separado. DC publicó un cómic de Animaniacs entre 1995 y 2000. Los ojos de las chicas superpoderosas fueron inspirados en el trabajo de Margaret Keane y sus pies están basados en calcetines llenos de arena mojada. La frase Ola Enfermera iba a ser usada originalmente por Bugs Bunny, pero como no tenía sentido fue descartada y luego fue tomada por los hermanos Warner. Ola Enfermera El creador de Rugrats tenía previsto una versión nocturna de la emisión llamada Rugrat Kals, la cual tendría un humor más adulto, pero no se hizo porque podría romper el estilo de la serie. Las sombras aventuras de Billy y Mandy originalmente iba a ser llamada el show de Grimm y Evil y se tenía planeado que fuera una combinación de dos series en una. En 2013, cuando se transmitía la segunda temporada de Bien 10, Omniverse, los personajes de la vaca y el pollito hacen un cameo en el episodio 19 Store 23, Tienda 23. El sombrero de Timmy Turner iba a ser azul, pero al creador de la serie se le terminó la tinta mientras lo dibujaba y decidió hacerlo de color rosa. La primera aparición de Coraje fue en el corto El Pollo del Espacio en 1995. Nadie sabe cuál es el sexo de la pantera rosa. No hay ninguna regla para la recámara de Timmy Turner y es que nunca la verás igual. La posición de los muebles cambia según las necesidades del episodio. El tipo de sangre de Muriel, la dueña de Coraje, es A, B, X, Y, Z. El papá de uno fue un chico del barrio. Dicen que de tal palo tal astilla y si no lo sabías, Migue es hijo de quien fue considerado el mejor chico del barrio de la historia. El look de Wanda de los Padrinos Mágicos está inspirado en Vilma de los Picapiedra. Cuando Coraje terminó después de la cuarta temporada y un total de 52 episodios, los fans pidieron una continuación, pero Cartoon Network y el creador al final descartaron la idea. En la serie de los 60, la pantera rosa solo habló en dos capítulos. Al principio de los Padrinos Mágicos habían pensado dibujar a los padres de Timmy Turner sin cabeza, sin una copia de La Vaca y el Pollito. El refresco Yahoo de los castores cascarrabias también es un refresco de la serie de Oye Árbol de Nickelodeon. Tuti de los Padrinos Mágicos era el apodo que el creador usaba con su hija Carly. ¡Estoy empapada! ¡No pueden vivir como lloro! El episodio La Máscara de Coraje fue censurado en Estados Unidos porque tocaba temas tan delicados como el machismo y el maltrato. Sin embargo, alcanzó a ser transmitido y doblado a todos los idiomas donde llegó la serie. La trata como su esclava. ¡Sí hay que tratarlas! Es un perro de lo peor. A finales de 1984 se emitieron solo 26 capítulos de una serie titulada La Pantera Rosa y sus hijos. Obviamente, fracaso. En un episodio, a las castores cascarrabias les regalan una caja con muchas máscaras de miedo y en una de ellas aparece el rostro de Helga Hepataki de la serie Hey Arnold. El personaje de Justo de Coraje está basado en un asesino serial llamado Edgain y como último dato curioso el cual va a arruinar tu infancia es que todas las series que acabo de comentar también tienen su versión porno. Ahora sí, familia, esto solo siento un datos que no sabías de las caricaturas de tu infancia. A mí en lo personal me trajeron muchísimos recuerdos. Ahora sí, si quieres ganarte un viaje a Japón es súper sencillo, solo sigue estos pasos, dale like a este video, suscríbete a este canal Tu Cosmópolis, además a nuestros demás canales, Archivos Miedo, Ella Dice, Chicas Cosmo, Top 6 y Anime Maníacos. Y después ve a nuestro Facebook Tu Cosmópolis, ahí busca el video principal y en los comentarios pon tu nombre y tu país y así ya estarás participando en el sorteo mundial donde regalaremos un viaje a Japón. Muchísima suerte y en verdad me encantaría que te fueras a Japón. Los quiero mucho familia, un besote, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina